En esta ocasión vamos a aprender cómo insertar un enlace a nuestro centro educativo en la página principal de nuestro blog. Para ello accedemos a nuestro blog y aquí podemos observar que una de las cosas que faltan es que por defecto nos aparezca un enlace al centro en el que estamos en cada momento. Pero sí que es verdad que podemos poner un comentario en nuestro perfil indicando de dónde estamos trabajando actualmente, pero no tenemos la posibilidad de convertirlo en enlace. Para ello una de las cosas que se puede hacer es añadir una imagen y luego convertirla en un enlace a nuestro centro educativo. Para realizar esto lo primero que vamos a hacer será validarnos en nuestra casa, accedemos a la página principal y mediante este enlace ingresaremos nuestras credenciales. Entonces introducimos nuestro nombre de usuario y nuestra contraseña. Accedemos. Accedemos a nuestro blog. Y aquí es donde empezaríamos a trabajar. Como veis yo tengo la imagen con el enlace, pero fijaros que no tiene el típico marco que tienen todos los portlets. Entonces lo primero que vamos a hacer ahora es aprender a eliminar un portlet que como normalmente se haría de este control, de la X roja, pero como nosotros lo hemos eliminado aquí en el borde, lo tendremos desde el enlace tanca. Hacemos clic sobre él, nos pregunta si estamos seguros, aceptamos. Vamos a ver que ha desaparecido lo que es el portlet, pero vamos a comprobar que el contenido sigue estando. Si nos vamos a contenidos y buscamos, seguimos viendo que tenemos el contenido creado. Para eliminarlo, si quisiéramos eliminarlo, iríamos a botón acciones, elimina, aceptamos y ahora vemos que ya hemos perdido el contenido. Bueno, volvemos a la página índice y aquí es donde vamos a insertar nuevo portlet y aprovecharemos también para el momento de crearlo. Y luego vamos también a crear el contenido. Vale, para eso nos iremos al menú que tenemos en la parte superior derecha y elegiremos la opción Afiche de la aplicación. Tenemos distintas aplicaciones para poder añadir y en esa categoría, en el gestor de contenidos, hacemos clic. De todos ellos, el que nos va a interesar ahora, que es insertar un único contenido, sería Content World. Hacemos clic en Afiche y vemos que aunque no sea en el sitio donde queremos, ya lo moverán más tarde, tenemos ya el portlet que nos va a permitir poner dentro un contenido. Directamente, podríamos aquí seleccionar uno de los contenidos que ya teníamos creado. Por ejemplo, si no hubiésemos borrado el contenido, lo podríamos volver a poner desde aquí. O directamente, podemos crear un nuevo contenido y se insertará en él. Hacemos clic en este control. Lo primero que nos pide es el tipo de contenido que queremos crear. Vamos a decirle contenido libre. Pondremos el título del contenido, que lo vamos a identificar en la lista que hemos visto antes, no el título del portlet que lo va a contener. Por ejemplo, podríamos poner enlace a ISR Caminas. Podríamos poner en castellano-valenciano, podríamos poner descripciones, pero no es obligatorio. Pulsamos el botón Guarda y Continúa. Y aquí ya es donde vamos a desarrollar el contenido. Primero lo que vamos a hacer es eliminar el contenido que nos pone por defecto. Y luego lo que queremos hacer es insertar una imagen. Hacemos clic en este control. Y en el botón Seleccionar archivos, porque yo ya tengo directamente el archivo subido, con lo cual no hace falta que lo haga en este momento. Buscamos la carpeta donde tenemos la imagen que queremos introducir. Y una vez la tenemos localizada, hacemos clic sobre ella. En esta ventana podemos indicarle también el ancho que queremos. En principio, un ancho de la imagen para esta columna estrecha debajo del perfil, podríamos poner un tamaño de 200. Veis que como tenemos activado este control, para no perder la proporción, nosotros cambia la anchura y la altura cambia automáticamente. Y después directamente podríamos hacer, apretar el botón OK. Así que es verdad que podemos también, desde esta pestaña, directamente ya convertirlo en un enlace. Lo vamos a hacer desde fuera, porque así aprenderemos cómo convertir un enlace, tanto imágenes como texto. Pero bueno, también se podría hacer desde aquí. Apretamos el botón OK. Ya lo tenemos donde lo queríamos. Bueno, yo en concreto lo quiero centrar, lo selecciono, lo pongo en el centro. Ahora vamos a convertirlo en un enlace. Para ello lo primero que necesitamos saber es la dirección web o la URL de nuestro centro. Para ello, pues podemos abrirlo en la pestaña, hacemos a Google y realizamos una púsqueda. Por ejemplo, nuestra casa y es el caminas. Vemos que tenemos aquí, la de la primera opción ya no sale. Copio la URL. Ahora ya puedo cerrar esta pestaña. Selecciono la imagen que quiero convertir a un enlace. Y pulsamos este botón. Aquí pegamos la dirección. Y otra cosa que suele ser interesante es decirle que nos abra la dirección a la que queremos acceder en una nueva ventana. Porque así, digamos que no estamos facilitando la salida a nuestra página web. Nosotros nos interesa que se queden también en nuestro blog. Hemos clic aquí. Comprobamos que lo tenemos todo correcto. Fijaros que ha desaparecido automáticamente el HTTP que teníamos delante. Ya lo reconoce. Y lo pone aquí. Directamente pulsamos el botón OK. Y ya tenemos nuestra imagen convertida a enlace. Una vez hemos terminado, pulsaremos el botón Guardar y Aprobar. Hacemos clic en él. Y ahora vemos que tenemos aquí ya el nuevo portlet con la imagen y el enlace. Veis como cambia el puntero cuando me coloco encima de la imagen. De todas formas, os había comentado que lo que íbamos a hacer era eliminar el marco. Y para ello, pues, luego lo que también haremos era rectificar un poco el tamaño de la imagen para que ocupe todo el ancho disponible. Bueno, para eliminar el marco, vamos a ir a este control, control al aspecto. Hacemos clic en él. Buscamos el control Mostrales Bores y lo desactivamos. Guardamos los cambios. Cerramos este control. Ahora vamos a editar otra vez el contenido para cambiar el tamaño de la imagen para que quede más ancha. Para ello, utilizamos este nuevo control que nos aparece aquí, Editar Content Curve. Seleccionamos la imagen, bien desde este control o bien accediendo al menú contextual, Propiedades de la imagen. Vale, parece que hemos tenido un problema. Accedemos desde este control. Bueno, obteníamos un tamaño de 200. Si cambiamos 200 por 226, que ya, como podéis imaginar, ya he hecho antes las comprobaciones para que salga la primera, conseguiremos el tamaño deseado. Una ya lo tengo. Fijaros que ahora ya no tengo guarda y aproba porque ya está aprobado. Sería simplemente guardar. Fijaros que ahora ya se ha actualizado el marco. Ya se ha ocultado. Y ahora ya tenemos tanto el tamaño, tenemos el enlace. Lo único que nos falta sería ponerlo en la posición deseada. Para ello, pues voy a coger este porle del perfil y lo voy a subir arriba. Cuando veamos las flechas verdes indicando el sitio donde se va a colocar, ya puedo soltar. Y como veis, ya han cambiado de posición. Ahora vamos a salir para ver cómo lo verían los invitados a nuestro blog. Desde el menú, opción salir. Volvemos a nuestro blog. Y aquí vemos el aspecto con el que queda ahora. Simplemente nos queda comprobar que cuando hacemos clic en el enlace, se abre una nueva pestaña donde podemos encontrar la página web de nuestro centro.